El final se acerca y con este final tenemos también un inicio que sería el principio de la gran excavación que tendremos en Balsa Botín y que seguramente podría estar relacionado o bien con el evento que tendremos en un futuro del volcán o quizás con ese descubrimiento que vamos a tener dentro de muy poquito con la skin de ruina y sobre todo con la excavación de las piedras del cubo. Para no perderos nada de todo este evento lo único que tenéis que hacer es suscribiros, activar la campanita del canal, dejar vuestro like para apoyar el vídeo, compartirlo también de hecho con vuestros amigos para que así podamos llegar a más gente y puedan saber toda esta historia que va a ocurrir dentro de muy poquito en Fortnite que de hecho seguramente que en las próximas horas o en los próximos días empezará este evento. Si podéis apoyarme también en la tienda con mi código ZOKOACABADOCONDOSOSYT de verdad que me ayudáis un montón a seguir trayendo todo este contenido y apoyáis muchísimo el canal. Se acerca el final de Balsa Botín y con este final se acerca también el inicio del gran evento donde tendremos esa gran y última excavación en Balsa Botín donde ya han sido colocadas las diferentes excavadoras que aparecían la semana pasada y que todo este evento podría estar relacionado también con el evento del volcán ya que desde un primer momento prácticamente todas las pantallas de carga han estado relacionadas o han aparecido digamos cerquita de ese volcán que tenemos. De hecho ya sabemos también que tenemos la skin de llave maestra donde porta esa llave y que está cerca del volcán así que posiblemente también veamos ese gran evento que será el del volcán. Y sobre todo en este vídeo os enseñaré también diferentes archivos de audio donde vamos a poder escuchar partes del evento y que vamos a analizar para que así podamos entender un poquito mejor que está ocurriendo. Pero lo primero de todo chicos nos vamos a centrar en esta zona en las tres excavaciones que tenemos y que es lo que puede ocurrir o que es lo que están buscando en este sitio porque hay muchísimas pistas y sobre todo también muchísimas dudas que intentaré responderos en este vídeo e intentar contaros toda la historia que tenemos hasta el momento en Fortnite. Ya sabéis que estas excavadoras pues básicamente aparecían hace unos días la semana pasada en este sitio que las estaban transportando los camiones estos camiones de hecho que tenemos en esta zona. Las excavadoras acabaron quedándose pues muy cerquita del lago justamente habían bajado algunas aquí pero no todas pero ahora sí que sí chicos hace tan solo unas horas las excavadoras han sido rodeadas. Bueno o están rodeando mejor dicho la zona del cubo la zona de balsa botín donde tenemos esos restos del cubo que quedaron después de la explosión y no solamente los restos del cubo sino ya sabéis también que esa gota que caía desde el cielo. Bueno que caía desde el interior del cubo que básicamente fue una explosión que hizo una primera explosión para luego hacer la gran y última explosión pues esa gota ese digamos líquido viscoso que caía del interior del cubo quedó atrapado dentro de lo que sería esta zona dentro de esta roca que tenemos aquí. Es decir justamente estaría en su interior digamos que todo esto estaría como de alguna manera como infectando la parte de abajo del mapa quizás esto también nos puede dar la pista de que posiblemente después de esta excavación vayan a hacer más y tengamos como diferentes zonas debajo tierra que podamos utilizarlas para jugar también en Fortnite. Y que en próximas temporadas tengamos tanto batallas arriba como batallas debajo de la tierra recordad también que seguimos teniendo diferentes bunkers que quizás ningún día o algún día sabremos para qué funcionarán pero hasta el momento no se sabe qué van a ocurrir con esos bunkers. Lo que sí que sabemos es que ya os digo todo esto ahora mismo es un evento que va a ocurrir quizás en unas horas quizás en unos días solamente os recuerdo como siempre que os suscribáis que tengáis la campanita activada porque en el momento en el que esto de inicio yo estaré en directo os traeré quizás un vídeo pero ya os digo seguiremos todo el evento aquí en el canal no os perderéis nada sabréis toda la historia y todo lo que va a ir ocurriendo minuto a minuto. Así que chicos vamos ahora a hablar qué es lo que puede tratarse o qué es lo que están buscando en esta excavación ya os decía yo también hace unos días que el helicóptero seguramente no se movería más de esta zona ya que ya habían pasado dos tres días y que lo más probable es que este fuera el sitio final donde el helicóptero se quedaría ya que digamos de alguna manera han encontrado la zona que querían cavar. Pero aquí está la gran duda y aquí está lo que yo os quiero plantear la gente digamos ya sabe dónde cayó esa gota ya sabe dónde hizo la explosión digamos el cubo y fue en esta zona porque entonces chicos han cavado otros tres otras tres excavaciones. Ya sabéis que no solamente tenemos la que está aquí al lado sino que tenemos dos más que habrían empezado cerquita de hecho de donde apareció el cubo la verdad prácticamente apareció muy muy cerca de una de las montañas donde el cubo aparecía pero no en la montaña donde apareció fue la excavación. Así que esta excavación pues bueno simplemente normalita llegaron a encontrar pues ese géiser luego también encontraron digamos restos de por llamarlo así dinosaurio y poquito más la verdad no había nada muy interesante en esa excavación pero por qué empezaba el evento en esa excavación. Lo siguiente que tenemos es la segunda excavación en Socavón Soterrado donde pudimos ver que encontraban pues un ancla de un barco pero que al instante a los minutos segundos y demás lo que ocurría es que toda esta lava tapaba la segunda excavación. Por lo tanto nos quedábamos sin nada aunque nos quedábamos con una pista muy importante que hay zonas o quizás esta zona va a estar conectada con el volcán. Ya que esta lava posiblemente esté saliendo de alguna zona de debajo del mapa y que esté conectada con la zona de Socavón Soterrado donde quizás más adelante ya os contaba en un vídeo posiblemente toda esta zona acabará siendo tapada por la lava y de esa manera en un futuro secándose y apareciendo una nueva zona aquí en Socavón Soterrado. Pero nos vamos a la tercera y última excavación que tenemos actualmente en el mapa donde ya sabemos que tenemos pues esa especie de búnker, esa puerta de metal que hasta el momento no sabemos muy bien que puede esconder en su interior pero que si sabemos que seguramente podría estar relacionada con el evento de Ruina. Ya sabéis que Ruina es la nueva skin que va a llegar en esta temporada y que básicamente para aquella gente que no la haya visto sería esta de aquí. Esta imagen tiene como una especie de secreto, como una especie de digamos, no sabía muy bien como llamarlo pero bueno tiene como una especie de easter egg, vamos a llamarlo de esa manera. Fijaros justamente en la parte de atrás de la skin de Ruina, fijaros que parece que está como rodeada o parece que está metida en algún sitio que está saliendo de como si fuera una excavación vamos a llamarla, pero también podría tratarse del volcán. Entonces, ¿qué nos da esta imagen? Digamos una pista, nos da la pista de que posiblemente la skin de Ruina, la skin ya sabéis del evento de descubrimiento, acabará saliendo de este sitio y todo esto va a estar relacionado también con esa excavación. Es decir, aquí va a haber un evento donde seguramente fijaros que esto es diferente, o sea, esto que tenemos aquí, este círculo y parece que algo va a salir de esta zona, fijaos justo de ese punto que os marco ahí, parece que algo podría salir de este sitio y que podría salir disparado hacia arriba. Eso podría ser lo que podríamos ver de la skin de Ruina, chicos. Ya os contaba hace unos días un poquito la historia en el vídeo que os enseñaba de las fases que podría llegar a tener la skin de Ruina, que de hecho os recomiendo que si alguno no vio ese vídeo lo veáis porque os contaba una historia muy importante y muy interesante relacionada con lo que podría ser la armadura y cómo podría haber llegado la skin hasta esta zona, digamos. Pero aquí vamos a hablar de lo siguiente, después de haber visto esas tres excavaciones que tenemos, después de haber visto que el helicóptero ha dado vueltas por todo el mapa, lo importante es lo siguiente, ya sabían que el cubo había explotado aquí. ¿Por qué esas tres excavaciones? Quizás nos estamos centrando o están queriendo hacernos pensar que nos centremos en que aquí va a estar relacionado todo esto con el cubo, pero quizás hay algo más allá porque si no esas tres excavaciones no tendrían mucho sentido porque allí no explotó el cubo, allí no pasó nada extraño con el cubo, así que posiblemente quizás haya como dos partes del evento o quizás solamente una y que todavía no llegamos a entender o saber cuál sería porque si hubiera dos partes serían esas excavaciones que tendríamos que llegar a entender en un futuro para qué fueron y por otro lado la última y gran excavación que sería la que estaría relacionada con el cubo o quizás todo está relacionado con algo que todavía no sabemos como os decía. Así que esto va a estar muy interesante chicos, ya os digo que esto va a ser seguramente una locura. Os voy a poner ahora un audio que pudimos escuchar hace unas semanas, para aquella gente que no lo haya escuchado, lo voy a volver a poner para que veáis lo que se escuchaba en ese evento que tendremos próximamente. ¡Gracias! 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 Eso serían los audios que vamos a poder escuchar, esa parece ser como una especie de inicio de tormenta, el cual posiblemente también podría dar paso a la explosión del volcán. De hecho chicos, no nos olvidemos todavía que tenemos por aquí tanto este huevo de dragón como este de aquí también, que posiblemente podrían acabar abriéndose antes de que finalice la temporada y que por fin lleguemos a entender qué va a hacer ese dragón o qué podría ocurrir más adelante en el juego con los dragones. Fido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo con vuestro like, suscribiros también, activar la campanita, un saludo muy grande para todos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!